¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acero y todo lo vale! ¡Vamos, Ligas! ¡Recorriendo el palo alcalo! ¡Vamos, Salud! ¡Sí, va, Ligano! 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 ¡Sí, va! ¡Sí, va, Ligano! ¡Sí, va, Ligano! Dígame si no me puso nada si era esa ya me traiciona su vez una guerra Si no me puso nada ¡Sí, va, Ligano! ¡Vamoslo ojo! Jú, ve, Ligano ¡Vamosla! Mi son, son, son y, nos Flynas mi son, nos Flynas ¿ yet? Dígame si no fuera恐lar ti que la felicidad es tu amor Y no vamos arriba, recuérdense ¡Vamos arriba! ¡No sufres! ¡No sufres! ¡No sufres! ¡No sufres! ¡Venid a luchar, amiga! ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!